Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí y también al delegado de la Generalitat, Ferran Mascadell, que nos acompaña. Hoy hace 110 años, es decir, en 1908, nacía en Barcelona, en el barrio de San Gervasi, la escritora Marcea Rodoredo. Ella ha sido la escritora contemporánea más influyente en el ámbito literario catalán. Y lo ha sido en unas décadas en que la literatura era mayoritariamente cosa de hombres, como el soberano. Y no solo eso, sino que sus personajes acostumbran a ser mayoritariamente mujeres de toda clase y condición. Como decía, Marcea Rodoredo es una autora conocida, muy conocida, entre el público lector catalán, pero también entre el público de Madrid y de otros lugares de España. Aquí cerca, sin ir más lejos, en el Teatro del Circo de Bellas Artes, estuvo unos cuantos meses en cartel la obra La Plaza del Diamante, interpretada por Lolita, por la hija de Lola Flores. Fue en 2016, hace justo dos años. Como algunos saben, La Plaza del Diamante fue publicada en 1960 en catalán y al cabo de pocos años, en la misma década, se publicó en castellano, traducida al castellano. Y muchas otras novelas, A Loma, Al Carré de las Camelias, La Calle de las Camelias, Cuanta, Cuanta Guerra, etc. Es decir, Marcea Rodoreda es una autora de sobra conocida, pero, sobre todo, como escritora de novelas. Pero Marcea Rodoreda fue también poeta, sobre todo en la década de los 50, de los 40 y 50. Pero dejó la poesía, poesía magnífica, que recogió a Abraham Moíno en 2002 en una antología y volvió otra vez a la prosa, a la novela y al teatro. Pues bien, al cumplirse 110 años, hoy mismo, del nacimiento de Marcea Rodoreda, Olvido García Valdés, directora general del libro y del fomento de la lectura, se puso en contacto con nosotros para proponernos de organizar juntos este homenaje. Pero, para hablar y para dar a conocer, Marcea Rodoreda, poeta, pero no desde sus poemas, desde sus sonetos, publicados en el libro que les citaba anteriormente, sino desde el rastro que dejó como poeta en el resto de su obra, en su prosa. De aquí el título de este acto, Marcea Rodoreda, desde la poesía. Pues bien, se trata, por tanto, se tratará de ver qué rastros ha dejado su mirada, su percepción poética, su sentir en sus obras, básicamente novelas. Para ello, hemos juntado a cuatro grandes poetas de distintas generaciones, a Genaro Talens, el segundo empezando por la, y uno con hombre, por mi derecha, de los novísimos, Esther Zaraluqui, poeta catalana, que trabaja en el barrio de Gracia, cerca de San Gervasi, donde nació Rodoreda, poeta sobria, de poesía muy narrativa y muy mágica, y para mí una de las mejores poetas de su generación, que empezó a publicar en los años 90, con títulos como Cobalto y otros, Cobalto es el que más conozco, y otra poeta, digamos novísima, pero en el sentido de edad, de jovencísima, de nueva, efectivamente, nueva y de novedad, exacto, de línea punky, que ya estuvo aquí leyendo hace un año, aproximadamente, dentro de un ciclo de nuevas voces en la literatura catalana. Y también está Olvido Gracia Valdés, no como poeta, aunque es una eminente poeta, como ustedes saben, ganó el Premio Nacional de Poesía en 2007, para introducir y moderar un poco este acto. En cualquier caso, son poetas de distintas generaciones, pero a todos ellos les une un factor común, que es que tienen una escritura sensual y corpórea, y en ello incluyo también a Olvido García Valdés. Y esta escritura sensual y corpórea, al mismo tiempo, les une, es el puente con Rodoleda, que también su poesía y sobre todo su prosa, era sobre todo sensual y corpórea. Este acto, ya para acabar, se celebra hoy en el marco de una exposición que acabamos de inaugurar. Se trata de la crónica del trágico bombardeo de Lleida, que tuvo lugar en 1937. Son fotografías que nunca se habían visto juntas hasta ahora. Hace unos meses en Lleida se habían visto algunas por separado, pero nunca en todo su conjunto. Y es un marco realmente trágico, pero al mismo tiempo idóneo para hablar de Rodoleda, porque Rodoleda estuvo muy implicada en el Comité de Propaganda de la República y le afectó directamente su vida y su obra, pues evidentemente la guerra civil y el exilio que emprendió justamente al cabo de dos años de que se hicieran estas fotos, de que hubiera este trágico suceso. En 1939, Marcelo Duret emprendía su camino al exilio. En definitiva, espero que sea un acto de su agrado. Seguro que será de gran calidad. Y ya para acabar, paso la palabra a Olvidio García Valdés. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias, Gabriel. Agradecer también a Ferran Mascarell y al Centro Cultural Blanquerna la posibilidad de organizar juntos esta actividad de homenaje a Mercé Rudoleda, efectivamente una de las más grandes de nuestra cultura. Para mí es muy emocionante poder hacer esto aquí hoy y hacerlo además acompañada con tres poetas de primera fila, como acaba de explicar Gabriel. Quiero agradecerle también a Gabriel todo lo que nos ha contado respecto al acto, a la manera de enfocarlo, a los participantes, porque me deja en realidad muy poquito que decir y yo esto siempre lo agradezco. Una cosa que me gusta mucho de este trabajo mío de ahora, que es un trabajo raro para mí, es el poder, por ejemplo, estar aquí simplemente a escuchar, a escuchar lo que nos va a decir María Sevilla, Genaro Talénz, Esther Zarraluqui sobre Mercé Rudoleda y después a conversar con ellos y con ustedes a propósito de todo lo que vaya fluyendo. Planteamos este acto de homenaje con ese título, 110 años, efectivamente hoy era su cumpleaños, es un día muy emocionante en ese sentido, a ella le gustaría, tendríamos que hacer un brindis después, 110 años, Mercé Rudoleda desde la poesía, porque en realidad, porque yo siempre, es verdad, ella escribió poesía, tiene sus sonetos extraordinarios, de factura clásica, yo siempre pienso que es como la Sofía de Melo catalana, que escribió además en una época muy determinada, como decía Gabriel, a finales de los años 40, principios de los años 50, es una obra breve, aunque son cien sonetos, que no está mal, un poco más de cien sonetos, efectivamente lo recogió Abraham Moíno después de fallecer ella, es decir, nunca los quiso publicar en vida, por lo tanto, eso muestra que tenía una relación problemática con esa parte de su obra, porque era una figura verdaderamente muy reconocida, habría podido sacar, publicar su poesía en cualquier momento que le hubiese apetecido, entonces, Mercé Rudoreda desde la poesía, yo les confieso que siempre la he leído desde la poesía, ¿en qué sentido? En el sentido de que me parece sus imágenes, sus imágenes son altamente poéticas, poéticas, lo estoy empleando, es un término que empleo en el sentido fuerte de la palabra, sus imágenes son altamente poéticas, creo que su modo de percibir es el propio de una poeta, su modo de percibir determina una escritura, su modo de relacionarse con la lengua, ella lo explica en distintos momentos, por ejemplo, en el prólogo de Miral Trencat, de Espejo Roto, el prólogo que ella escribe a ese libro, habla de cómo escribe, esa manera de describir su escritura, su relación con las palabras, su relación con la lengua, es la propia de una poeta. La asocio, no sé por qué, y por eso me vino a la cabeza este planteamiento, diríamos, con Marina Svetáyeva, Marina Svetáyeva es una de las grandes poetas rusas del siglo XX, como sabemos, escribe fundamentalmente poesía, pero escribió también mucha prosa, prosa narrativa, prosa ensayística, lo mismo que Rudoreda, y yo siempre he leído la prosa de Marina Svetáyeva exactamente igual que la de Rudoreda en clave de poesía, es decir, su lógica, su lógica entendiendo la palabra lógica en estos contextos, su lógica y su forma de pensamiento, su lógica y su lógica de escritura y su forma de pensamiento desde mi punto de vista son propios de alguien que trabaja la lengua desde la poesía. Por eso les pedí, no sé muy bien cómo lo habrán tomado, pero ahora lo vamos a ver y será muy interesante, a María Sevilla, a Genaro Talens y a Esther Zarraluqui que nos hablasen de Rudoreda porque ellos también son poetas. Entonces, desde la poesía en este doble sentido, desde tres poetas y desde una obra que es eminentemente poética en el sentido fuerte de la expresión. Creo que ya les voy a dar paso, comenzará, lo haremos por orden alfabético finalmente o cómo, tú mandas. Yo no mando nada, Genaro, es lo bueno. María Sevilla, María Sevilla efectivamente es la más joven de los poetas que estamos aquí, insultantemente joven, le decíamos hace un rato, es verdad. Ella es docente, es estudiosa de la literatura, es ante todo poeta y escritora, está haciendo una tesis doctoral sobre María Mercé Marsal, que es una figura bien señera también dentro de las letras nuestras y a mí me ha llamado la atención, este acto se repetirá en Barcelona, no se repetirá porque nada es repetible en estos contextos, pero habrá un acto paralelo en Barcelona en la biblioteca Mercé Rudoreda, Guinardó Mercé Rudoreda, que yo descubrí el año pasado que pude estar allí invitada por suerte para Barcelona Poesía, descubrí que era la biblioteca de la poesía, justamente, es decir, las bibliotecas de Barcelona que funcionan maravillosamente y que son un ejemplo, están organizadas por géneros y entonces en la Guinardó Mercé Rudoreda está toda la poesía, lo cual quiere decir que allí se encuentra lo inencontrable, es una biblioteca maravillosa, entonces allí habrá también un homenaje a Mercé Rudoreda el 7 de noviembre y allí los poetas serán Esther Ferraluki, que repetirá, y Carles Duarte, no me salía ahora el nombre, Carles Duarte y María Cabrera y Callis. Entonces, recordaba este acto de Barcelona porque tanto María Sevilla como María Cabrera, que es también una poeta muy joven, cuando hablan de su manera de escribir, de su manera de estar en la escritura, de las figuras fuertes a la hora de situarse en la escritura, ambas mencionan de los primeros lugares a Mercé Rudoreda. Esto me parece muy importante porque que una figura de la talla de Rudoreda no solamente haya sido leída, digamos, por mi generación que es próxima relativamente a la suya o por la generación siguiente que sería Esther Ferraluki o, en fin, gente de una edad, sino que la estén leyendo los jóvenes. Los jóvenes, además, más arriesgados formalmente y en sus planteamientos es lo más que puede pedir a alguien que escribe. Bueno, María Sevilla tiene dos libros publicados, Dens de Polpa y Kalashnikov. Hay otro en marcha, supongo, o varios en marcha. Está en ello. María, tienes la palabra. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Olvido por la presentación, gracias a la organización por hacer posible esto en el cumpleaños, ¿no?, a Marcia Rudureda y por haberme invitado también. Yo, de hecho, estaba leyendo a Zvetáyeva Yagmato en esta traducción que hiciste con Marina Sgustova, que ella, de hecho, la tradujo al catalán con María Marcia Marsal, ¿no? Y, bueno, se creó una constelación bonita para estar yo hoy aquí. Como ya han comentado, creo que todos un poco venimos a hablar hoy de Marcia Rudureda desde este trazo que dejó en su prosa, este trazo poético entendiendo la poesía más allá de, es decir, no como una línea cortada con más o menos métrica, con más o menos rima en el texto, sino en el sentido de lenguaje poético, ¿no? Y, de hecho, la prosa de Marcia Rudureda es una prosa que creo que no tiene nada que envidiar ni a su verso ni a los versos de muchos otros poetas y un poco lo que os vengo a contar son los motivos por los cuales creo que la prosa de Marcia Rudureda es tan poética como muchos otros versos. Entonces, el primer motivo del cual quería hablarlos, ya que Olvido también ha comentado el prólogo de Amiral Trancat, va por aquí, o sea que desgranaré un poco el hilo que ella ya ha dejado. Como os digo, el primer motivo por el cual creo que la prosa de Marcia Rudureda no tiene nada que envidiar a la poesía o al verso, a la poesía entendida como verso, es que tal y como ella misma escribió en el prólogo del libro Amiral Trancat, una novela son paraulas, es decir, una novela son palabras. Y esto quiere decir que en las ficciones de Marcia Rudureda, como en los poemas, es imposible la paráfrasis, es imposible distinguir al bailarín del baile. Y un ejemplo que yo he tomado más de una vez en mis clases de universidad para hacer esto visible a mis alumnos y a mis alumnas, es el cuento Zarafina, incluido en la nueva Cristina y otras cuentas. Para quienes no conozcan el cuento Zarafina, se trata de un monólogo del personaje que pone nombre al cuento, Zarafina, que como ocurre a menudo en la obra de Marcia Rudureda, es una criada. El cuento nos narra, pues, y de la propia voz de la criada, la vida de la misma y empieza de la siguiente forma. Sí, señora, Zoc la miñona nova. Ya sé que son las 9 y que había de venir a las 3, pero es que me he perdut una mica y cuando me pensaba que ya había arribado, un señor muy bien bastido me ha dicho que era Zan. Zarafina, pues, se nos presenta como si nosotras le hubiéramos abierto la puerta y le hubiéramos preguntado si era la nueva criada y ella nos explica que sí y que si llega tarde es porque se ha perdido, etcétera, etcétera. Sin parar en ningún momento en el hilo de su monólogo y sin la intervención de ninguna otra voz narrativa que la suya propia, Zarafina cuenta a modo de currículum su vida, explica sus experiencias anteriores en otras casas y le cuenta a la señora, también, que tuvo dos novios. le cuenta que el primero que se llamaba Micaló y que se había muerto en la guerra de África lo conoció un día que paseaba cerca de unas acacias. Sus amigos se metieron con ella pero él vino y le clavó con esta palabra exacta clavar una flor en el pelo y a partir de aquí Zarafina empieza a explicar cómo se la llevaba a un 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 como empezaron a tener relaciones como ella se queda embarazada como luego su madre le tiene que fajar el vientre para que no se le note que está embarazada como tiene que irse a abortar a casa de una tía suya me hubiera gustado poneros esto con la interpretación que tiene la actriz Rosa Ranom y me gustaría decir que por problemas técnicos no podemos pero no es verdad nos hemos entretenido haciendo un café antes y no lo hemos podido preparar pero os invito a buscar la interpretación de Rosa Ranom de este cuento y en cualquier caso lo que quería comentaros de este cuento es que si atendemos solamente aquello que nos dice este cuento como os he dicho es el currículum da da Sarafina ante una posible nueva señora si atendemos solamente aquello que nos dice la narración el cuento trata sobre la vida de una criada que va a buscar trabajo en una casa en Barcelona fin esto pues es referencialmente lo que nos dice el cuento que también se refiere entre otras cosas como os he comentado a una presunta violación aunque Sarafina nunca usa esta palabra que termina con la criada disimulando el embarazo y marchándose del pueblo para abortar como os decía a casa de esta tía suya que vive a 13 horas andando de su hogar naturalmente la realidad social e histórica que el cuento nos explica es dramática porque efectivamente la realidad social e histórica a la que el cuento se refiere también lo fue no podemos dejar de decir pues que los ojos de Marcea Rudureda también fueron acertadísimos a la hora de contextualizar social e históricamente sus relatos pero más allá de este acierto creo que la verdadera magia de su poética ya hacen la capacidad que tenía Rudureda de contar y de denunciar el drama y el horror como si tal cosa Sarafina pues nos cuenta una violación pero como si tal cosa se le murió el novio en la guerra de África como tantísimos otros jóvenes en aquellos años pero ya lo cuenta como si tal cosa su madre le fajaba el vientre cada día para que no se le notara el embarazo pero como si tal cosa y tuvo que pegarse 13 horas de viaje a pie para ir a abortar a casa de una tía suya pero como si tal cosa y es que tal como se nos dice de nuevo en el prólogo de Miral Trencat escribir bien costa para escribir bien entendía con la máxima simplicidad las cosas más esenciales es decir aunque cueste escribir bien significa para Mercé Rudureda decir con la máxima simplicidad es decir como si tal cosa las cosas más esenciales y en el caso del cuento Sarafina y como seguro que ya habréis notado o como habréis notado un poquito cuando yo intentaba interpretarlo esto significa utilizar una ortografía que imita la fonética imperfecta de la criada que como ella misma advierte al final del cuento es papisota es decir zopas la magia pues de Mercé Rudureda en este cuento que para mí es fantástico es que aunque lingüísticamente los fonemas y los sonidos se definen como los segmentos mínimos funcionales o no pero sin significado de la lengua ella es capaz de tomar uno de estos segmentos y de distribuirlo de tal modo en el discurso que no solamente conseguirá que este segmento mínimo adquiera aquí sí mucho significado sino que conseguirá que el ceceo involuntario que caracteriza el habla de Serafina sea la unidad mínima más connotativa del cuento entero y creo quizás que una de las unidades mínimas que más capacidad expresiva ha tomado en muchísimos cuentos Serafina Serafina pues no trata de las tragedias de la vida de una criada cualquiera de Barcelona de principios del siglo XX sino que trata de la inocencia de una criada manifestada mediante una presunta cara en el habla de la misma dicha inocencia o candidez pues sería el motivo que nos llevaría a pensar que la criada cuenta su vida como si tal cosa y lo que es aún peor precisamente por el hecho de que cuente las tragedias de su vida como si tal cosa nosotras como lectoras tendemos a pensar que Serafina no es suficientemente consciente de lo que le ha ocurrido en la vida y he aquí el verdadero horror del cuento que nos ocupa lo verdaderamente terrible del cuento Serafina no es que la protagonista nos cuente lo que le ocurrió sino el hecho de pensar quizás erróneamente que Serafina nunca llegará a ser consciente de la gravedad de lo que le pasó a menudo me parece pues que lo verdaderamente terrible de los relatos de Marcelo Dureda no es lo que se nos cuenta sino la inocencia de sus narradores que lejos de juzgar lo que les ocurre van dejando sencillamente que las cosas ocurran y que luego si acaso seamos nosotras las lectoras quienes juzguemos si tales cosas son terribles o no porque como digo y como decía Rudoreda las novelas y los cuentos son palabras no ideas y esto significa que en los relatos no ocurre nada que sea intrínsecamente bueno o malo amable o terrible y esto es así sencillamente porque en sus relatos no ocurren cosas sino que todo lo que ocurre es el relato en sí mismo lo terrible de las ficciones de Marcelo Dureda no es lo que se nos cuenta en ella sino el hecho mismo de contarlo y las formas con las que se nos cuenta claro pienso ahora por ejemplo en lo terrible del momento en el que Natalia Columeta protagonista de la Plaza del Diamant decide matar a sus hijos con Salfumán aunque lo cierto es que si es terrible no es por lo que ocurre finalmente pues al final no ocurre nada es decir al final no mata a sus hijos con Salfumán sino que de hecho encuentre una salida al menos parcial a sus problemas si el relato del momento en el que Natalia Columeta decide matar a sus hijos con Salfumán es terrible pues no es por lo que ocurre sino por el hecho de haberse atrevido a narrarlo aunque solo fuera en el plano de la suposición lo terrible pues independientemente del desenlace es que una madre haya llegado a tal límite de desesperación que sea capaz de planear el asesinato de sus hijos y su posterior suicidio sola y sumida en la miséria como tantas otras familias durante la postguerra Natalia Columeta nos cuenta que la senyora Enriqueta en va trobar una porteria per anar a fregar l'escala els dissabtes i dos de matins de la setmana anava a netejar una sala on feien pel·lícules de totes les coses que passen al món però tot plegat era un gra de sorra enmig de la terra i una nit amb la Rita al costat i l'Antoni a l'altra amb les barnilles de les costelles que els foradaven la pell i amb tot el cos ple del dibuix de les venes blaves vaig pensar que els mataria no sabia com a cops de ganivet no podia ser tapar-los els ulls i tirar-los daltabaix del balcón no podia ser si només es trencaven una cama tenien més força que no pas jo més força que no pas un gat sec no podia ser em vaig a dormir amb el cap que se'm partia i amb els peus com glaç allò s'havia d'acabar vaig buscar l'embut ja feia dos dies que no havien tastat res tot s'havia d'acabar on era l'embutó n'era l'embutó n'era on després de molt buscar i de molt regirar el vaig trobar bocaterrossa damunt de l'armari de la cuina enfilada dalt d'una cadira el vaig trobar allí esperant-me bocaterrossa tiraria el salfumant a dins i després me'n tiraria jo i així hauríem acabat i tothom estaria content que no fèiem cap mal a ningú i ningú no ens estimava una novel·la pues com veis o un cuento són palabras i el que en ells no ocorre nada más que el acto mismo de la narración así que lo poético de la obra ruduradiana diría que nace justamente de esta conciencia de esta fe o creencia en el poder performativo del verbo sin embargo lo cierto es que más allá de esta casi redundante observación los relatos y la poética damarse rudurada está siempre marcada por una atracción insistente incluso diría que viciosa por el mal y por la irreversibilidad de lo trágico y esto ocurre porque a menudo en las ficciones de marxer rudurada la diferencia entre el bien y el mal o entre la vida y la muerte es casi imperceptible ya que los primeros el bien la vida el nacimiento la felicidad acostumbran a presentarse como un exceso la virulencia de los cuales son en última instancia lo que nos condena inevitablemente al mal a la muerte al frío invierno y a la tristeza en el cosmos poético de marxer rudurada pues la vida se nos presenta como un exceso ineludible y obligatorio tan rápida contagiosa y violenta como la muerte o incluso más y que se manifiesta como una constante a lo largo de todo el corpus ruduradiá mediante el correlato de la primavera y mediante la presencia reiterada de elementos vegetales de jardines y por encima de todo de flores y es que notas biográficas aparte creo que las flores sintetizan toda esa atracción insistente y viciosa por lo terrible que encontramos en la obra de marxer rudurada unas flores que aún pertenecientes al reino vegetal están muy cerca de la herida de la sangre del derramamiento descontrolado de flujo que lleva a la muerte estoy hablando en definitiva de una suerte de estigma de martirio de mutilación de la mórbida carnadura de la tierra en este sentido en este sentido el singular libro viatges y flores podemos encontrar ejemplos tan ilustrativos como el siguiente titulado flor vermella y por el cual se nos describe una flor que está clavada las lluernas que son sabias encenan un fanalet y miran la flor roja abierta como una herida es a la vez bella y cruel a la vez intensa y efímera la flor roja como las flores todas en general representa entonces una especie de milagro que si lo es es solo porque está condenado a perecer desde el momento primero en el que se lo concibió de modo que lo bello si lo es es solamente desde el conocimiento de su inminente caducidad y por lo tanto lo cruel es con natural a lo bello y viceversa en este sentido la muerte y la primavera es con este título tan revelador una de las piezas más representativas del motivo de la dependencia del bien en el mal de lo bello en lo cruel de la vida en la muerte de la morbida carnadura en lo vegetal y viceversa nos cuenta el yo protagonista de la muerte y la primavera a l'altra banda del rio vaig deixar la pudor de fulla menjada de ruga i vaig trobar l'olor de las glicines i la pudor de la existencia humana cabe decir que en este libro y a diferencia de muchos otros lo vegetal es eminentemente salvaje sin jardines que lo domestiquen ni jardineros que decidan su crecimiento lo vegetal lo vegetal crece y se multiplica de forma cíclica y automática y esto acentúa una intuición que si bien encuentra en la muerte y la primavera una de sus expresiones más relevantes es también una constante en el resto de las obras de Marcelo Dureda me refiero precisamente al carácter mecánico de la vida a las inercias que todo lo mueven pero que a su vez y precisamente por su naturaleza no intencionada hacen que nada tenga sentido en la medida que probablemente nadie se paró demasiado a pensar que las cosas tuvieran que ser así de acuerdo con la lógica de sus ficciones en el universo de Marcelo Dureda todo está predestinado pero nada nunca llega a ser culpa de nadie pues como sentencia el narrador de La muerte y la primavera todo lo que fèiem más habría valgut que no lo hubiésemos hecho porque no servía para nada llegados a este punto pareciera que el sufrimiento fuera efectivamente la única razón de ser de los relatos de Marcelo Dureda y la verdad es que el sufrimiento siempre fue a juzgar por las declaraciones que la propia autora hizo a Montserrat Roig un potencial en su narración Marcelo Dureda la escribía a Montserrat Roig siempre es mejor haber sofrido para poder escribir una persona feliz no tiene historia yo no sé la verdad si me atrevería a hacer una afirmación general tan categórica pero en cualquier caso sí que me atrevo a decir que dentro del cosmos narracional de Marcelo Dureda lo terrible es siempre una parte constitutiva del relato porque es aquello que justifica la instancia o acto narrativo y es que intrínsecamente como decía el bien y el mal no existen porque lo bello y lo cruel no se encuentran en lo que ocurre sino en los ojos que miran y en las voces que narran lo ocurrido cabe subrayar sin embargo que con esto no estoy diciendo que el bien y el mal no puedan tener lugar pues ello nos llevaría a un relativismo postmoderno y paralizador que creo que nada tiene que ver con la postura activa que los textos de Arrudureda adoptan frente a la realidad cuando digo esto pues que el bien y el mal solo existen en el cosmos de Marcelo Dureda en los ojos que miran y en las voces que narran lo que estoy diciendo es que el pesimismo cósmico de Marcelo Dureda no sirve para invocar el mal ni para evidenciar la inutilidad de la existencia sino que funcionan contrariamente como una conjura o hechizo de ese mal y de esa tendencia a la arbitrariedad de lo no intencional si Marcelo Dureda decía que una novela son paraulas esto es precisamente porque Ruedureda creía en el poder performativo de las palabras de modo que al narrar lo terrible estaríamos conjurando lo terrible estaríamos poniendo en evidencia el poder de nuestra narración a la hora de ahuyentar lo terrible narrar el mal pues para conjurar el mal y quizás el mal más terrible que Marcelo Dureda experimentó a lo largo de su vida fue el mal innombrable e innecesario de la guerra y del exilio como ya han comentado un mal innombrable innecesario y sin el más mínimo sentido que Ruedureda recoge en una gran cantidad de cuentos y de novelas y que incluso la llevaron a escribir la primera pieza de narrativa concentracionaria de las letras catalanas incluido en el libro semblava de seda i altres contes en el cuento nit y boira una víctima de un campo de concentración se pregunta lo siguiente de vegades penso com has pogut aguantar fins aquí n'hi ha que volen salvar-se i això el salva n'hi ha que pensen que un dia ens sortiran i això el salva també sortir d'aquí? per què? n'hi ha que volen sortir per continuar si fos resistent no comunista però no sóc comunista ni he fet mai res no he ajudat mai a volar cap tren ni he fet mai passar cap consigna potser ni tan sols no els he odiats per això els primers dies em feia tan dur més que no pas els cops em dolia la sensació de l'enorme malentès era un neguit que em semblava que em vingués del ventre com si jo fos l'únic de donar-me d'un error evident, patent en un problema i no pogués fer-lo veure als altres sortir per venjar-me de què? d'aquí? com veus lo realmente terrible de la experiencia que se nos narra en el cuento nit y boira es que la violencia extrema que se describe es ejercida sin motivo y de forma arbitraria sobre el yo protagonista y sin siquiera ser capaz por su parte de generar ningún tipo de odio o rencor como respuesta a la misma y es que de nuevo lo que ocurre en el relato es un terrible sinsentido que cobra razón de ser en el sentido performativo del relato como acontecimiento y como acontecimiento pues expresamente diseñado para desactivar los totalitarismos y las pretensiones de omnisciencia que ciertos discursos crean sobre la realidad como acontecimiento la poética de Marcelo Doreda es en definitiva una suerte de conjura mágica contra las opresiones de lo absoluto un punto ambiguo de enunciación inocente y cándido hasta el límite de la sin razón que debería servirnos para ahuyentar el dolor innecesario que producen los conflictos armados el exilio la miseria la hambruna o para decirlo de nuevo con el narrador de la muerte y la primavera tenen por volen tenir por volen creure i volen patir patir i només patir i ofeguen els que es moren perquè encara pateixin més perquè pateixin fins al darrer moment perquè res no sigui bo i si t'arrenquen la cara les pedres i l'aigua és pel bé de tots i si vius pensant que el riu s'endurà el poble no pensaràs en res més que se t'enduguin el patir però no el desig perquè el desig fa viure i és per això que els fa por aprenentatge como Orfeo filmado en el campo de batalla esto ja és un libro Viaje al fin del invierno Profundidad de campo etcétera etcétera Esta misma tarde nos acaba de regalar un pequeño libro escrito para su hijo Xavier y es un gusto tenerlo aquí con nosotros es un lujo también gracias Génario Gracias Olvido yo quiero empezar agradeciéndote que me hayas invitado a estar aquí y agradecer también al Centro Cultural de la Divina Blanquerna el que me permita intervenir en el homenaje a una de las escritoras que como diré inmediatamente después ha tenido una importancia fundamental en mi trayectoria además me encanta que por una vez hagamos un homenaje y yo sea la minoría digamos porque siempre que se hacen estas cosas los representantes del género masculino tenemos que ser los que demos la nota me parece muy bien ser yo la excepción que rompe la regla y estar también rodeado de escritoras tan importantes y a las que tanto admiro al estar aquí hoy pues bien yo quiero decir que me ha gustado mucho digamos la lectura que ha hecho que ha hecho María por un elemento anecdótico que tú has citado y que yo en el que yo empezaba a hablar porque yo no llegué a a Mercé Rudureda por su literatura yo llegué porque se me pidió que de alguna forma comentara sobre un trabajo que se estaba haciendo de adaptación de una de sus novelas a la televisión y al cine la Plaza del Diamante yo no conocía a Rudureda yo nunca la había leído me compré la novela en la versión original porque yo leo catalán desde pequeñito y cuando llegué a la escena del Salfumán porque lo leí en el tren en un viaje de Madrid a París me pasó algo que no me ha pasado nunca que es que me puso a llorar menos mal que no me veía nadie porque me dio una vergüenza enorme y sobre todo lo que lo que sentí en ese momento es como una escritura tan fría tan absolutamente ausente de sentimentalismo era capaz de producir esa sensación y eso me me impresionó tanto que al margen de que luego me dedicara a leer toda la obra de Rudureda me llevó a que el libro que en ese momento estaba planeando escribir en castellano y en verso acabara siendo en catalán y en prosa el único libro que he escrito en catalán a pesar de ser andaluz yo creo que si no hubiera sido por la plaza del diamante purgatorio no habría existido tal como existe y una de las cosas que descubrí escribiéndolo como había descubierto en la lectura de la plaza del diamante es la capacidad que la lengua catalana tiene para decir cosas que otras lenguas no pueden decir a veces yo estaba forzado a decir lo que ni siquiera había pensado que iba a decir porque la propia música me llevaba y me imponía lo que tenía que escribir esto se lo debo a Rudureda y bueno quiero decirlo nunca lo he dicho antes pero bueno como dice eso más vale tarde que nunca ¿no? de hecho a mí de toda la obra de Rudureda no sé si por esta anécdota que acabo de contar o por más razones que yo creo que se puede justificar la obra que me sigue pareciendo fundamental es precisamente la plaza del diamante yo he leído Miral Trancat he leído el carrer de los camelies he leído Aloma he leído los cuentos he leído incluso los poemas bueno yo no puedo decir que no me gusten me gustan porque cuando una escritora tiene la categoría de Rudureda nada de lo que escribe puede estar mal pero sin embargo yo creo que ninguno de ellos en absoluto llega a la altura para mí de lo que representa la plaza del diamante en la medida en que no siendo un buen lector de novela salvo los clásicos yo la novela que he leído y que me interesa contemporánea o la prosa que me interesa contemporánea tiene que ver con escritores como Esbetal que ha citado Olvido como Bachman como Beckett como Bozo Strauss o como Hanke es decir escrituras que en principio se presentan como si fueran narración pero de hecho están escritas con mentalidad de poeta hace que la plaza del diamante para mí sea mucho más escritura poética que los sonetos aunque los sonetos estén muy bien hechos me parece estupendo se le nota como decía Cernuda la mano del artífice se ve el orfebre como se ve en el resto de sus obras porque una de las cualidades de Rudureta es que no sabía escribir mal pero la fuerza que tiene la plaza del diamante no la tiene ninguna de las otras obras por lo menos para mí a mí no me extraña que en el prólogo que escribió para creo que era la edición número 22 o 23 el año antes de morir la propia Rudureta dijera la base del diamante está muy lejos de mí como si yo no lo hubiera escrito también sin hacer comparaciones que no vienen a cuento me recuerda aquella opinión de Cervantes que estaba convencido de que su gran obra era el Persiles porque le molestaba que el Quijote hubiera quitado todo lo demás bueno era el Quijote que al final llegó al público yo creo que en su caso ella estaba convencida de que su obra posterior era superior a la plaza del diamante yo creo que no pues bien precisamente leyendo este libro para discutir sobre la adaptación que se iba a hacer en lo que creo que es posiblemente y no quiero exagerar sino la mejor una de las dos o tres mejores series que se han hecho en la televisión española en los últimos 50 años que es la plaza del diamante de Paco Betriu si esa adaptación fue posible fue precisamente porque Betriu no partió de contar la historia de Culumeta sino de intentar articular su película en torno a los procesos simbólicos y de escritura del texto es decir él estaba intentando reproducir la manera de escribir el argumento era hasta cierto punto secundario incluso el hecho de que el productor le obligara a incorporar un personaje que no está en la novela precisamente porque quería traducir a su novia en la película y tuvo que añadirse ese personaje ni siquiera se nota porque no es no es fundamental el hecho de que este personaje aparezca sino que lo que hace es la amiga suya que sale al principio de la película que es en la novela ocupa dos líneas y en la serie prácticamente está 10 minutos y bueno eso son las servidumbres digamos de tener que depender del dinero para hacer una película entonces esta serie digamos ponía un poco en evidencia lo que a mí me parece la característica fundamental de la escritura de Rudureda centrada en lo que digo como he afirmado hace un momento lo que me parece que es la quinta esencia y la obra maestra de la escritora es decir algo capaz de jugar como si no como quien no quiere la cosa el decir las cosas aparentemente más sencillas más simples para ser capaces de producir un efecto de sentimentalidad y de y de reacción en el lector absolutamente inconcebible bueno si uno piensa que posiblemente el mejor poeta de la historia de la literatura en castellano es San Juan de la Cruz y parece que se escribe como quien no quiere la cosa porque es mucho más difícil escribir así que escribir de forma barroca no es de extrañar que como antes afirmaba María el hecho de querer decir las cosas más esenciales no añadiendo sino recortando sino podando quitando todo lo accesorio fuera una de las cualidades fundamentales de su escritura a mí me me gustó por ejemplo la manera en que en un momento determinado de una forma casi indirecta cuando en la novela en la que estamos hablando ella está hablando de cómo se resguardan de los bombardeos en Barcelona Betriu tapaba todos los cristales con papeles azules para sin explicar por qué parece ser que en la guerra el azul no permitía que los aviones vieran las luces de las casas y por tanto no pudieran bombardear y luego descubrí que uno de los cuentos más curiosos sobre la guerra de la propia Rudure era el Scherrer's Blouse donde todo lo que ocurre se explica sobre una especie de amor imposible entre la protagonista y voz narrativa del cuento y una persona de la que está enamorada de la que nunca se atreve ni siquiera a hablar de tú sino simplemente de usted solo porque piensa en el color azul va por la calle y ve el color azul y sueña con ese amado al que espera recuperar después de la guerra y que por supuesto no recupera porque lo matan en el frente y todo va relacionado con eso y es ahí donde él tomó la anécdota para trasplantarla porque entendía que todo el discurso de Rudureda giraba en torno a esa capacidad digamos simbólica de decir como quien no dice de sugerir sin caer nunca en la tentación de considerar que el lector es estúpido porque más que intentar transmitirle algo solo intentaba provocarlo para que en la lectura construyera lo que ella estaba sugiriendo sin caer en la banalidad de 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 explicitarlo yo creo que si algo ha dado que yo creo que es mucho la 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 persona de Meser Rudureda a la escritura posterior y no solo en el ámbito de la literatura catalana sino de los que hemos tenido la oportunidad de leerla en su lengua original es precisamente esa capacidad para entender que en último término toda escritura es un trabajo con las palabras como decía Olvido y además para todos aquellos que creen en este mundo global que la lengua del futuro el latín de nuestro tiempo es el inglés bueno pues si hay una lengua que es capaz de hacer lo mismo y mucho mejor es catalán una lengua monosilábica que se ha sido capaz de traducir a Shakespeare siguiendo los mismos esquemas Shakespeareanos como hizo Triadou cosa que los traductores castellanos no hemos podido hacer por mucho que lo hayamos intentado es precisamente porque no depende a veces de la capacidad de quien escribe sino del propio material con el que se trabaja y yo creo que una de las pocas escritoras y escritores en general del siglo XX que puso en evidencia la fuerza de ese material fue precisamente Rodureda yo creo que eso es para mí el mayor regalo que nos ha dado los que venimos después y yo espero que con el tiempo esa novela siga siendo fuente de inspiración para los que escribimos o intentamos por lo menos escribir de una manera más o menos decente gracias Muchísimas gracias Genaro por este trabajo de análisis literario fílmico y de la obra de Rodoreda grandísimo traductor que no lo hemos dicho antes de autores tan difíciles de traducir verdaderamente como Shakespeare como él decía pero también Beckett o Stevens o Holderlin es decir una gran labor en ese terreno también se hace lo que se puede que no es poco que no es poco Esther Zarraluqui de Barcelona también tenemos aquí dos barcelonesas también licenciada en filología hispánica también dedicada a la docencia también gran poeta formó parte de la redacción de una revista que fue muy importante y que yo creo que sigue muy importante siendo muy importante en la memoria de todos que era Barcelona Poesía 080 ha publicado bastantes libros ya pero especialmente ahora quizás el juego Cobalto Cobalto se ha reeditado el año pasado en la colección Genealogías de Tigres de Papel y eso está muy bien y después de Cobalto diversos cuadernos que se recogen en el libro Donde que salió en DVD y en veces que duermen hace un trabajo de diálogo diría yo con la obra escultórica de Jordi Roura y el último poemario por ahora supongo que hay más cosas en camino es Cerca que salió en TREA en el XVII gracias Esther por estar aquí bueno sí antes de nada yo también estoy muy agradecida por poder estar aquí que me han convocado para este homenaje además de por la admiración que tengo Rodríguez por la oportunidad de celebrar una riqueza que compartimos aquí en Madrid esto es maravilloso me parece estupendo yo voy a leer un texto que he escrito para esta ocasión que hice así hace poco estuve en Romañá de la selva fuimos hasta allí porque queríamos pasear por los bosques de encinas de las gabarras que acompañaron a Merced Rodoreda durante los últimos años de su vida Romañá es un pueblo muy pequeño rodeado de casas con jardín diseminadas alrededor del núcleo que rodea la iglesia un recorrido dedicado a la escritora te lleva hasta un mirador que ofrece unas vistas espectaculares del Baixampordá preside la diminuta plaza del pueblo un busto de Rodoreda realizado por Antonio Delgado que la representa con una sonrisa murri y cara fuimos también al cementerio vimos su tumba a través de la verja que estaba cerrada me gustaría leer el comentario que en caso de conocerla le dedicaría Cés Nutibum quien ha recorrido el mundo y ha publicado un precioso libro sobre tumbas de poetas que diría a propósito de la soledad de la piedra allí también está su figura pensativa esta vez doliente ella que tan tomaba las flores el día que visitamos el cementerio no tenía más que una roca seca sobre su lápida aquello me recordó una de las frases de la muerte y la primavera els donaba un mort tot sol un mort sense festa parece extraña esa desnudez en la tumba de una mujer tan importante sobre todo teniendo en cuenta su conocida pasión por las flores dejamos un ramito de enojo entre las rejas tampoco nosotros habíamos llevado rosas la entrevista que la escritora concedió a Soler Serrano en su famoso programa de televisión se inició con una petición por su parte quería explicar una anécdota de su primera infancia ella vivía en San Gervasi una zona de Barcelona que en aquel entonces estaba formada por torres y jardines la niña Mercé cinco o seis años estamos hablando de los años veinte un día vio en un jardín vecino un precioso crisantemo amarillo amarillo y grisado dice en la entrevista entró y estuvo dando vueltas a su alrededor durante mucho tiempo hasta que se acercó al crisantemo lo arrancó y lo escondió debajo de su delantal se alejó hacia la verja los libros de Rudureda están repletos de verjas como la que ahora deja solitaria su tumba por cierto que ella quiso que en Rumaña de la Selva no hubiera verjas en su caso no la sabía pero la señora Borrás propietaria del jardín había visto la escena y alcanzó antes de que saliera si me lo hubieras pedido te lo hubiera dado el resquemor por lo ocurrido le acompañó toda la vida se trata del bautizo una culpa que aparece en la infancia estropeándolo todo como explica maravillosamente Albert Camus a través de la historia del niño argelino que fue en el primer hombre la anécdota refleja el amor que sentía Merced Rudureda por las flores pero lo mejor de su confesión sería el último comentario que hizo el periodista mirando a Soler Serrano con una sonrisa parecida a la del busto de la plaza de Rumaña le dijo si usted hubiera visto el crisantemo justificaría mi enamoramiento en uno de sus cuentos Albain recogido en 22 cuentos y cuya protagonista se llama Merced y podemos ver ahí a la niña Merced aparece esa historia un día robar un crisantemo al jardín de la señora Borràs era d'un groc rovell d'ou gros i escavellat com una peça complicada d'orfebreria passar un matí sencer passejant-se davant la mata se'l mirava de reull al migdia de arrencar se'l posar el pit sota el davantal i arribar a casa blanca com la cera i panteixant amb la flor rebregada lletxa i sense esclat lo he traducido publicada en 1967 el jardinero habla de lo que li explica otro personaje a propósito de un país africano i plantes i plantes d'aquell país que era una cosa de bala boca una sobretot que ell no sabia el nom i que era com un girassol de color foc que si uno el mirava massa estona de seguida es tancava d'això també se puede ver en viatges i flors el flor del que Sant Temo també no prefecte Merced Rodoreda era una mujer vital que no quiso huir a nada de lo que le ofrecía la vida y la verdad es que lo tuvo difícil vivió dos guerras y el exilio un exilio peculiar es cierto porque le permitió abandonar una vida que le ahogaba y encontrar el amor en la figura de Armando Viols pero que la hizo sufrir y ver el sufrimiento muy de cerca esa experiencia marcaría su obra y aparece en ella de una forma subterránea a veces y explícita en sus últimas novelas es verdad que su obra tiene diferentes vertientes una más realista y otra mágica pero también que en sus novelas y cuentos realistas aparece ese fondo siniestro que esconde la belleza y que vosotros también sabéis comentado no puede ser de otra manera en la escritura de una mujer a quien tanto le gustaba mirar son impresionantes su capacidad de observación de captar con palabras los ambientes y los movimientos internos de sus personajes su tratamiento del detalle los olores los colores los gestos era una mujer vitalista decía con un intenso deseo de libertad conoció el fracaso en su vida el pequeño fracaso de presentarse a premios sin éxito hoy parece increíble y el éxito se lo dieron sus lectores pero aún también el fracaso del creador yo diría que de todo gran creador ella era crítica con su obra repudió sus primeras cuatro novelas y explicó cómo le había costado encontrar su estilo para después abandonarlo en parte abandonar la voz de la columeta y poder escribir otra novela en el cárcel de las camellias dijo aún se escucha esa voz sabemos que confío en los comentarios de Armando Bios en la redacción de La amor y la primavera y en los de Josep Carnet en sus poemas porque escribió poemas aunque esa vertiente de su labor como escritora sea poco conocida Angla Editorial como habéis dicho publicó Agonia de Lume la poesía secreta de Márcia Rodurera en 2002 en edición de Abraham Moíno esa edición incorpora las cartas que se cruzaron entre Carnet y la escritora y en las que se puede ver la enorme influencia que tuvo su relación en el resultado de los poemas Rodurera llegó a dominar el verso como le celebraba el poeta de los frutos sabrosos cuya mano se ve en la elección del soneto como posibilidad expresiva y en su música el monólogo dramático esconde en muchos de sus poemas la voz más interesante de la escritora que de pronto aparece als molins donde el temes molt només y a farina negra ella que ganó premios con sus poemas a partir de cierto momento los abandonó para dedicarse de lleno a la novela creo que era plenamente consciente de que la fuerza lírica de la lírica recorría su prosa cuando escribía El amor y la primavera le comentó a Joan Salles su editor que estaba escribiendo un libro terriblement poetic y terriblement negra y la voz poética es la búsqueda de la palabra exacta en cada una de sus novelas en el alma de cada uno de sus personajes inocentes cada uno a su manera como ella misma señaló en el prólogo Miral Trancat i que ser innocents en basta una novela són paraules voldria fer veure els espasmes lentíssims d'un brot quan surt de la branca la violència amb qui una planta expulsa la llavor la immobilitat salvatge dels cavalls de Paulo Cello l'extrema expressivitat la força i la musicalitat necessàries era blanc com un globus de llet i va ser un temps de neu que vam tornar al bost dels morts perquè el desig fa viure i atalmaten mentre vas creixent el desig de totes les cones maser Hoy leemos gracias al trabajo de sucesivos estudiosos encabezados por Núria Folk y completado en la reciente edición por Arnaud Pons. Es un intenso trabajo, un intento de llegar al fondo de sus sensaciones y pensamientos. Abandona aquella mezcla de banalidad y poesía, son palabras suyas, que ella misma veía en sus novelas y busca un camino difícil que ya se inició en cuanto a cuanta guerra. Quería escribir un libro, y son sus palabras, que no gustara a nadie y que fuera extraordinario. Era muy consciente del trabajo que realizaba. Aunque vivió la escasez y el dolor de la guerra, así como los bombardeos durante su huida a pie por Francia, ella no estuvo en los campos de exterminio, como fueron los casos de Primo Levi, Kertest y como Celan, pero sí escuchó de primera mano sus horrores. Si en sus novelas realistas ya aparece el fondo cruel que habita en el ser humano, mezclado con su capacidad para la ternura y el sentimiento, aquí el mundo es un lugar invivible, donde el poder y sus rituales anulan al hombre. En el cuento Nietzsche-Boira, que tú también has mencionado, se acercó a la experiencia de los campos. Aquí convierte esa experiencia lo que significa en un mundo irreal, repleto de escabrosos detalles y gestos. No es extraño que hoy se recupere la muerte y la primavera y encuentre nuevos lectores. El mundo de Barcelona, que aparece en sus novelas, se percibe vivido. Caminamos por las calles de su infancia y conocemos a las gentes de aquella ciudad desaparecida. Hoy todavía se pueden visitar algunas de esas torres, en Sarriá, por ejemplo, convertidas en centros cívicos o bibliotecas. Yo saltaba sus verjas de niña para regresar a mi casa, a la salida del colegio, y cruzaba sus jardines, ya entonces abandonados. La Barcelona Menestral, sus barrios, el Eixampla, la Rambla, sus cines y sus mercados, son retratados desde esa mirada única de la que hablaba. En esta otra vertiente de su obra, que no es posterior, puesto que su primera redacción, la de Amor y la Primavera, se enlazó con la plaza de Leamán, tiene que acudir de lleno a la fantasía, a lo que ha visto sin verlo. Borges apuntó que las confesiones más auténticas solo se pueden hacer desde lo fantástico, como cita acertadamente Carmarnau en su biografía. Una obra, sin embargo, hay que recibirla entera, si no, no se comprende nada. Las obsesiones temáticas de Mercedes de Ureda, su estilo único, atraviesan toda su proyección. En el prólogo de La plaza del Leamán, escrito un año antes de su muerte, en Rumaniá, asegura que se siente muy lejos de la novela, que lo que le preocupa es su jardín. Y lo finaliza diciendo, ya ahí floreixen los prunos rosa pálid y el petita árbol de Júpiter, rosa coral. Se aixica la tramuntana y me los castigará. Vaig a ver qué pasa con el vent y las flores. Ver lo que pasa con el viento y las flores. No es otra cosa en su vida. Y buscar las palabras adecuadas para explicarlo. Naturalmente, las mías quieren ser una invitación a perderse en cualquiera de sus libros. Y también, si me permiten, hacer un viaje a Rumañá de la selva, quizás por un ramo de flores. Muchas gracias, Esther, por esta lectura, que es también una lectura de ti misma, como todos los anteriores. Muy impresionante. Llama la atención, en primer lugar, la coherencia interna de esta mesa redonda, que no es mesa redonda, sino todos en fila. Es gracioso porque yo traía este tomo y tenía señalado con estos folios esta página que se ha citado constantemente aquí. Es el prólogo, efectivamente, de Miral Trencat, de Espejo roto. En estos folios estaba la traducción para leer el fragmento que hemos leído casi todos, excepto Genaro, que lo llevó como por la Plaza del Diamante y por las relaciones con el cine, que son interesantísimas. Se planteaba, aquí tendríamos la tentación, pero creo que a lo mejor no caemos en ella, de elegir qué Rudoreda o qué obras de Rudoreda son nuestras preferidas después del alegato vehemente de Genaro. No, naturalmente, pero es bien bonita esa posición también. Porque además coincide, creo yo, con algo que es seguramente lo más esencial, no lo sé, pero por lo menos lo que a mí me ha llamado la atención esta noche en las tres intervenciones, que es cómo Genaro Talén señalaba el efecto que le había producido al llegar leyendo a la escena del Salfumant que había también analizado María. Entonces, es muy impresionante que efectivamente una escritura tan cuidadosa, tan desnuda, tan fría en ese sentido de las novelas son palabras, la escritura son palabras, qué hacemos con las palabras al escribir, esto es lo que importa, que eso conlleve ese efecto tan fuerte, el efecto, digamos, profundamente emocional que llega como a unos niveles extraordinarios que no son tan frecuentes, de una escritura tan exigente, tan exigente como esa. Y eso se señalaba en las tres intervenciones. No sé cómo podemos proceder, a lo mejor hay alguna cuestión que ellos mismos quieran comentar entre sí y desde luego la palabra está también a disposición de ustedes para intervenir y participar. Sí. La técnica tiene su tiempo, ¿no? Sí, no, yo agradecidísimo por la intervención de las cuatro personas porque además me ha parecido interesantísimo que se hablara Marcelo Duredo desde la poesía, precisamente no empezando por sus sonetos, que además, ojo, ella no quiso publicarlos en vida y por algo será. Yo, es la única escritora o he dedicado 40 años a la vida editorial, es el único caso que he conocido de una persona que haya renunciado a sus primeras obras, sus cinco primeras obras de Rodoreda, no se han republicado, solo al final alguna de ellas en parte, y luego su poesía no quiere editarla hasta después de morir. Cosa muy curiosa. Y es que otra cosa que se lo ha comentado una amiga de esta casa, una de sus biógrafas, Marcelo Dureda, ay, Marta Pesarrodona, quiero decir, que el señor Lara le quiso conceder el premio Planeta y le dijo que tal. Y ella hizo todo lo posible para escribir algo que no pudiera conseguir el premio Planeta. Y no es porque le sobraran dinero, ni mucho menos, pero lo hizo muy a posto. Y escribió, para mí, la más poética de todas sus obras, que es Cuánta, cuánta guerra. Un libro, en un seminario paralelo que hacemos en otro espacio de esta ciudad, hemos estado comentando Cuánta, cuánta guerra. Es, para mí, una de las mejores novelas sobre la guerra civil española. Y no aparece en ningún momento una sola escena de guerra. Es total. Y quería decir solo una última cosa. Armando Viols, que era el compañero de Marcelo Dureda, se acaba de publicar a través de la Fundación La Mirada, la correspondencia entre Marcelo Dureda y Armando Viols. Pues bien, ¿hasta qué punto una relación de dos personas en aquel momento, por razones de trabajo, Armando Viols estaba en Viena y ella estaba en Ginebra, donde yo la había ido a visitar varias veces, en la calle Rivi de Olé, número 28, por cierto, allí. Pues, en la correspondencia, precisamente, lo que le está diciendo siempre a Armando Viols es que sea más exigente todavía. Y cuando ella dice algo, dice no, dice esto sobra, quítalo. Y lo quitaba. Es decir, que era una persona que tenía, en este sentido, una capacidad enorme para suprimir lo que otros decían. En este sentido, me parece que sí, que ha sido un ejemplo para todos y la sesión de hoy, además, ha sido uno de los mejores homenajes que hubiese podido recibir Marcelo Dureda. Gracias. Muchas gracias. Sí. Hay otra palabra aquí. Gracias. Yo, que ya soy muy mayor, conocí personalmente a Marcelo Dureda y a Armando Viols. Mi familia, mi padre, era republicano y estábamos exiliados en París. Era Rafael Tassis, que es un escritor. y éramos, mi familia era muy amiga de Marcelo Dureda. Cuando los alemanes dejaron París, cuando ya liberaron París, Marcelo Dureda, que vivía en el sur de Francia, vino a vivir a París y estuvo viviendo en nuestra casa durante un mes, aproximadamente, hasta que encontró una guardilla en la Rue Chersmidí, que era una calle que estaba muy cerca de la nuestra. Nosotros vivíamos en la Rue Coetlogon y ella en la Rue Chersmidí. Y recuerdo perfectamente la guardilla donde vivía, que era un asombro de Bonnie, que le llamaban, que era la habitación donde las criadas vivían en las casas señoriales. Y era una única habitación pequeñísima donde tenían la cama y libros desde el suelo hasta el techo. Toda la pared estaba llena de libros. Yo, que era una chica joven, tendría entonces 12 años, más o menos, pues cuando iba a verla me sorprendía tanto, tantos libros, porque en mi casa había libros, pero con esa cantidad desde luego no. Y después tengo otra anécdota que quizá es poco conocida. Cuando ella escribió La Plaza del Diamant se lo dio a leer a mi padre. Eran muy amigos y le daba siempre a leer sus obras. Y ella había puesto como título Colometa. Entonces mi padre le dijo, pues mira, me parece que Colometa no me gusta mucho. Ponle La Plaza del Diamant. Y entonces fue cuando ella puso como título La Plaza del Diamant. Eso es todo lo que quería decir. Bueno, yo quería decir una cosa respecto no solo a Rudureta, sino a lo que implica. Un hecho que yo creo que es poco conocido y es que fuera de Cataluña, donde más se lee en catalán y entre otras a Rudureta es en Granada, de donde yo soy. No sé si en la... Eso es así. Yo estudié catalán en la universidad allí, o sea que no... En el franquismo, o sea que no... Esto hay que contarlo. Esto hay que contarlo. A lo mejor es la herencia árabe que tenemos los andaluces que hace que esa musicalidad nos acerque al... Pero vamos, yo sé que los libros publicados... Vamos, mi libro se vendía en Barcelona, el que hice en catalán, y en Granada. En Valencia no, porque bueno, esa es otra historia. Es decir, yo creo que eso es bueno decirlo, porque da la sensación de que había una especie de... de... negación de la literatura en catalán. Y eso no es cierto. Eso no es cierto. Nosotros, el profesor de Historia del Español, nos aconsejaba estudiar como asignatura optativa en catalán, con la diferencia de que ese consejo, si no la estudiábamos, no nos aprobaba el español, de manera que era un consejo bastante poco consejo. No era una sugerencia, era una orden bajo cuerdas, ¿no? Una orden camuflada. Y yo creo que muchos de los traductores actuales de los jóvenes poetas son compañeros míos de carrera que viven en Granada o en Málaga, ¿no? Y yo creo que eso se tiene que saber, ¿no? Está muy bien. Está muy bien. No, está muy bien también en tu intervención ponías el acento en la lengua misma, en la materialidad de la lengua y en el trabajo que ella hace sobre esa lengua material. Lo mismo que María ponía el énfasis exactamente igual en la fonética, en el sonido, ¿no? En ese trabajo. Y cómo a través de ese trabajo lingüístico pasa eso tan raro como que no quiere la cosa, decía, como si tal cosa, decía María, tú decías como si nada, es decir, la naturalidad de una lengua tan tremendamente trabajada, lúcida y consciente, ¿no? Aunque no sea la consciencia en el momento de la escritura, hay una especie de consciencia subterránea lingüística que es la que está funcionando en la tensión, digamos, poética de la lengua que encontramos en Rudoreda, por ejemplo. Es una lengua mucho menos abstracta que al fin y al cabo el castellano era una lengua de comerciantes que servía para que la gente se empobriera por la península y yo creo que ese carácter muy cercano a la naturaleza, a las cosas concretas, bueno, en su caso las flores, las plantas, eso no lo tiene el castellano, ni lo tiene el francés, ni lo tiene el italiano, ni lo tiene el catalán. No, ella señala constantemente con esa, sí, conciencia suya enorme que es la raíz de la exigencia de la que hablábamos ahora mismo, la conciencia exigente, señalaba la concreción como uno de sus motores principales, es decir, no separarse de la concreción. Los detalles. Los pequeños detalles, las pequeñas cosas. Si describes la casa de un hombre, dices mucho más de él que si describes al hombre. Claro. Esto me parece estupendo, ¿no? Todos los detalles que le rodean. Había... Perdón. Disculpa, en relación a esto ahora, lo he hecho. Y en relación también quizás a lo que nos estábamos preguntando antes de por qué o de esta manera, ¿no?, de ser tan preciosista, ¿no?, con los comentarios que le hacían sobre su obra, con su propia obra. Y es el hecho de que Luisa Juliá, si no me equivoco, tiene una lectura alrededor... Es un artículo sobre María Marcea Marçal que ahora mismo no sabría citaros dónde, pero hacer una referencia a... Hablas sobre María Marcea Marçal, sobre su concepto de la lengua abolida, ¿no?, de esta idea que tenía María Marcea Marçal de encontrar una manera de expresarse que estuviera fuera de los límites de lo patriarcalmente convingut, convencional. Y entonces María Marcea Marçal buscó formas, digamos, de ir más allá de la métrica convencional, de ir más allá de ciertas figuras convencionales, precisamente para romper con estas convenciones, con este orden simbólico en términos lacanianos, e intentar ir a una escritura femenina, a una escritura con esta lengua materna, una lengua materna que de hecho está muy cerca de esta idea que comentabas, el español es una lengua del padre, digamos, de comerciantes, de cosas que se hacen fuera de casa y en cambio el catalán durante muchos años y mis padres, mis abuelos todavía, era la lengua de hablar en casa. Entonces, quizás este preciosismo, Lluís A. Juliá habla del grito de la Natalia Columeta, ese momento en que ya no puede más, creo que ya le han dicho que al Quimet se ha muerto y sube y sube al Columar y abre y pega ese grito y Lluís A. Juliá lo comenta como un grito de las furias, de aquel grito incapaz de articularse con el lenguaje del padre, con el orden simbólico de lo convencional y que tiene que salir como las furias, como las, con este lenguaje no articulado y no sé si podría ir la lectura ahí también con esta lengua, con el catalán que en ese momento también era más difícil de Dancabí dentro de unos moldes más convencionales porque seguía siendo una lengua que tenías que hablar en un registro no público sino más bien privado, concreto, detallista. ¿En su niñez? En su niñez no, fue luego, ya decía, le preguntaron ¿cómo era la Cataluña de tu niñez? Y dijo, catalana, que fue luego, ¿no? Además el exilio, imagínate, 24 años fue. Sí, pero ahí además esto, eso es cuando uno lee mucha poesía en castellano, por ejemplo, está lleno de pájaros, de árboles, pero siempre son abstractos, es decir, ir a lo concreto, solo está en Juan Ramón y en Lorca, que eran dos, como Rodureda, que hablaban como habla la gente de la calle y que sabía distinguir un clavel de una rosa. En nuestros contemporáneos también está. ¿El qué? Esto, la concreción, también. Bueno, claro, pero sí, porque lo hemos aprendido de los maestros, mira, ya lo sé, pero aquí siempre me ha venido, cuando hablamos, por ejemplo, de Alexandre, que había mucha naturaleza, digo, esa naturaleza está en la enciclopedia, no en la calle. No, pero yo estaba pensando ahora en este comentario de María, que es muy interesante, porque efectivamente hay un nivel trágico, ¿no? Trágico, es decir, trágico en el sentido griego de la palabra, ¿no? y es decir, de esquilo, estas erignias, estas furias son las de esquilo, ya no están en la tragedia posterior, es decir, eso muy primigenio, ¿no? Lo que pasa es que esa tragedia en Rudoreda está siempre tan tamizada y tan vivida en lo cotidiano, en lo pequeño, en todo esto que estamos comentando, que está en la lengua, que parece que no tiene esa dimensión y efectivamente hay que pararse a pensarlo para darse cuenta de que eso está ahí detrás, ¿no? Es decir, como una especie de raíz fortísima que alimenta algo que parece nimio, que parece de todos los días, que parece, ¿no? Es muy impresionante ese trabajo, esa especie de torsión interna, ¿no? Del efecto y de la materia, ¿no? Y es curioso que en la versión que yo grabé de cine para la televisión, Betrío cogió ese trozo y lo puso al final, no cuando muere Kimet, sino cuando su hijo se casa como forma de cerrar la película. Es decir, los cuatro capítulos terminan con el grito de Krumeta, dando que eso es lo más importante que se ha liberado, ¿no? Sí, sí. Había una palabra aquí de este señor. Y se refiere al acierto del enfoque de este acto de la mesa. Es decir, Marcelo Dorada, novelista desde la poesía. Y confluye con una reflexión que me ocupa mucho, es la de que las fronteras son artificiales y no me estoy refiriendo básicamente a lo político. Es decir, es muy bueno que haya urólogos y que haya digestistas, pero en la realidad la vejiga y el colon tienen una interferencia tremenda. y es bueno que haya técnicos y enseñantes, pero la realidad es que lo mejor es combinar las dos cosas. Si no, nos encontramos con lo que suele decir, ¿no? Los que saben hacen y los que no saben enseñan, ¿no? Y Marcelo Dorada es un buen ejemplo de esto. Yo estoy leyendo ahora, no sé por cuánta vez, la Plaza del Diamante. Mi memoria es muy mala. me trae bastante sin cuidado lo que le pueda pasar a Colometa, pero me impresiona la capacidad que yo creo que es la de la poesía de generar imágenes, sentimientos y emociones. Primeras páginas. Luego hay un comentario también marginal, genero los papeles en Barcelona los poníamos básicamente para que los cristales no se callesen cuando ocurren los papeles. ¿Ah, sí? Yo tenía otra información, pero me parece muy bien lo que me ha dicho. Sí, hay otra palabra allí, sí. ¿Eran azules los papeles? Básicamente, creo que sí, eso me lo recuerdo bien. Buenas tardes, soy Juan Rivera, implicado en la docencia y en la lectura de las letras catalanas, en este caso desde Madrid, desde los años 80, abundando en lo que ha planteado y ha hecho bien el señalar el profesor, disculpen la garganta, Genaro Talens, respecto respecto a Granada, donde también hay una tremenda labor sobre el estudio y la docencia sobre la lengua y la literatura catalana, abundando en esto, en el caso madrileño viene desde los años 50, no es por competir en absoluto, solo por señalar y después de este preámbulo voy muy brevemente a lo que me ha suscitado escucharles con el sumo interés. es interesante, evito el condicional, es interesante reconocer todo lo que se ha hecho, como ha señalado el profesor Talens, incluso en años de la dictadura, por la lectura de las letras de la literatura catalana desde las sedes universitarias y otras instituciones y otras instituciones peninsulares. Yo por aquello del liberismo con el que a veces me reconozco, pues me gusta hablar del ámbito peninsular. No, puntualmente, quizá deformado por la cuestión, el perfil profesoral y pensado y enlazado a medida que les escuchaba y disfrutaba con las tres intervenciones, que les escuchaba los tres y disfrutaba con las tres intervenciones entre esa novela que son palabras, la literatura son palabras y luego lo que ha mencionado el texto que ha recuperado la señora Zarraluki, de que al final ella escribe que tiene que inventar, hay que inventar, hay que inventar palabras. Se me ha ocurrido, no voy más allá, que en ese arco si pensamos que previamente estaba el ejercicio de la poesía metida en versos, no desarrollada dentro de la espiral del lenguaje, fuese lírica o novela, está el aprendizaje que ella necesita cerrar, quizá por eso que diga la publicación de los poemas que venga cuando vengan, el capítulo por el que necesitaba pasar, creo que el enlace carneriano es importante, el que escribiera fundamentalmente sonetos también es significativo, de que había que conocer lo que era digamos el formato o la forma o la categoría clásica de la lengua para después empezar el recorrido ese de las palabras a las palabras inventadas. Muchas gracias verdaderamente por esta sesión y disculpins si se m'ha acudido a esta ponta con un preámbulo por lo que expectaba de endinsarnos a la Mercé Rodoreda desde la poesía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero al hilo de su comentario he recordado un caso muy semejante al de Mercé Rodoreda de una escritora que yo admiro particularmente que le he ido muchísimo yo creo que ahora se la tiene menos presente también que es Rosa Chacel Rosa Chacel es una grandísima escritora es decir sería una figura no tiene nada que ver con Mercé Rodoreda pero para mí la talla es un poco la misma y la exigencia en la lengua también yo no hablaría en cambio nunca de Rosa Chacel desde la poesía es curioso nunca se me había ocurrido eso creo que no bueno esta sería otra conversación pero a lo que voy a lo que voy es a que Rosa Chacel que era ¿cuántos años? Diez ocho o sea diez años mayor que Mercé Rodoreda porque había nacido en el noventa y ocho escribió fundamentalmente prosa fundamentalmente narrativa son sus grandes libros tiene también muchos libros memorialísticos es decir diarios memorias etcétera es una escritora descomunal absolutamente si no la conocen y no la han leído leanla porque merece la pena por ejemplo desde el amanecer que cuenta su infancia la suya en Valladolid es un libro impresionante y bueno y Memorias de Leticia Valle es una novela increíble en fin vamos a dejar de hacer la nota bibliográfica Rosa Chacel escribió poesía escribió poesía a lo largo de su vida no a lo largo de su vida como Mercé Rodoreda en una etapa determinada de su vida escribió fundamentalmente sonetos sonetos igual que Mercé Rodoreda sonetos de una perfección formal muy grande y también los publicó en vida porque ella además vivió muchísimos años los publicó en vida pero nunca les tuvo particular estima es decir nunca los valoró de ningún modo y sobre todo siempre vio claro que ella no podía escribir poesía porque la poesía que ella podía escribir tenía que ser clásica clásica lo mismo que Mercé Rodoreda entonces ella no era una escritora clásica era una escritora moderna y eso solo podía hacerlo en la prosa y el tipo de exigencia lingüística y de trabajo que hay en la prosa de Mercé Rodoreda que también lo hay en la de Rosa Chacel es de una libertad extrema y de una exigencia extrema pero los cauces y los límites que les marca el poema que ellas tienen en la cabeza como digamos forma en la que pueden entrar y entran estupendamente vamos maravillosamente quiero decir que son poemas muy buenos los de ambas esos poemas no les interesan digamos desde el punto de vista del trabajo con la lengua es muy curioso porque no lo había pensado antes quizás porque no se adhesinaba tanto no ponía realmente ahí hay un corsé ellas viven la poesía como algo que tiene una forma predeterminada diríamos hay una anécdota que yo creo que se conoce poco me ha gustado mucho su intervención y es cuando García Norca conoce a Rafael Mújica que todavía no se llamaba Gabriel Zelaya en la residencia de estudiantes y le dijo una cosa Rafael procura dominar el soneto no sea que el soneto te domine a ti yo creo que el soneto como instrumento para aprendizaje era necesario en los dos casos que te has dicho pero era necesario como aprendizaje una vez que uno ha aprendido a andar ya no va con muletas se dedica a correr o a hacer otras cosas o sea que no publicaran los poemas me parece normal a mí me gustan me parece que están muy bien hechos pero no me dicen gran cosa claro claro que decía lo que decía usted que ella aprendió musicalidad haciendo esto aprendió en ese dominio de la lengua que ella pretendía llegar a tener porque Carnet creo que le dijo que se metiera que se metiera en una habitación cada día durante 20 días o entre sus cuantos días a repetir de casílabos de memoria de memoria hasta que cogiese la musicalidad y ella lo hizo y entonces llegó a dominar el soneto llegó a dominar el verso lo que pasa que eso le sirvió para su trabajo lingüístico pero yo creo que no puso en esos poemas no ponía toda esa fuerza rolladora que tenía ella es que no puede ponerla no puede ponerla es decir ahí el corsé te marca todo no puede ponerla es decir la lengua tiene que tener otra tensión interna que mientras estás preocupada de esa estructura no tienes cuando no está ahí no sé si se nos está haciendo quizá un poco cinco minutos quizá una cuestión última algún comentario si no me equivoco como a mí o a ti o no entonces es curioso es curioso que me encantara mucho porque lo leía a lo mejor como una novela y el hecho de que publicaran quien escribe sonetos se sabe que son muy buenos los libros es que también me parece que ella tiene como épocas en su vida muy marcadas y que eso fue una época y luego ya llegó otra época y esa la partó entre el 47 y el 54 es decir tiene una marca temporal vive en tal sitio los presenta juegos florales o sea quiero decir que tienen una historia dentro de su producción ni los escribe antes ni los escribe después es decir es un asunto que no le no, no, no todo lo contrario todo lo contrario todo lo contrario todo que va si el problema es que la perfección de un soneto no significa que el poema sea capaz de transmitirte esa fuerza yo discrepo un poco de Olvido diciendo que el soneto por la forma estrófica no lo permite a algunos sí que se los ha permitido a Lorca sí que se lo permitió pero es que es muy difícil después de Quevedo y después de Góngora y después de Aldana o de López yo también he hecho muchos sonetos en mi vida pero es que es que la el listón está muy alto tenemos entre nosotros a un poeta que ha reflexionado especialmente sobre todos estos asuntos que es Pedro Provencio y que no sé si va a dejarme pedirle que intervenga y nos diga lo que piensa o no veo por la cara de susto que no bueno pues muchísimas gracias a todos ha sido una velada verdaderamente memorable en muchos sentidos muy conmovedora y se lo agradecemos ¿verdad? Gabriel gracias 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 gracias